Gasolinera Gas Pro, ahora al mejor precio, presenta. Es un placer acompañarles hoy jueves, tengo información importante del pronóstico del tiempo y es que bueno, se acerca el fin de semana, seguramente van a organizar planes para estos próximos días. Les voy a platicar detalle a detalle, todo empieza a mejorar. En las últimas horas ya solo vemos algunas nubes atravesando de occidente hacia noreste, de nuestro país, sí, tiempo inestable en Estados Unidos, lo vemos claramente, pero también eventualmente las altas presiones allá van a empezar a dominar y todo va a mejorar, así como en el territorio nacional. Va a ser un fin de semana agradable en la mayor parte del país. Lo vemos en Ciudad Juárez con 16 como máxima hoy jueves, 10 para finalizar el día, con un cielo soleado, descartando la lluvia, se va a mantener de la misma manera viernes y sábado. Es hasta el domingo cuando vamos a tener un cielo mayormente nublado, ya con probabilidad de precipitación, por eso les recomiendo pues las actividades que tenga que hacer el fin de semana al aire libre, que sean de preferencia viernes y sábado, con mínimas de 5 y máximas de 18 a 20. El domingo la temperatura se mantiene agradable, solamente va a ser la nubosidad y la lluvia, lo que bueno pues incomode un poco ese fin de semana. Si hablamos del Paso Texas, 60 grados Fahrenheit la máxima, 50 para finalizar, soleado descartando la lluvia, esto mismo para viernes y sábado, con 41 grados Fahrenheit por la mañana, 66 a 68 durante las tardes, mayormente nublado también para el domingo, con 66 grados Fahrenheit pero algo de lluvia. Hoy en Chihuahua 17 grados con un cielo medio nublado, ya por la noche incrementa más la nubosidad, vamos a tener 11 grados. Aún así descartamos la lluvia, medio nublado para viernes y sábado sin lluvia, con mínimas de 6 a 7 y máximas de 21 a 25. Va a estar favorable para actividades al aire libre durante las tardes, sobre todo de este viernes y sábado. El domingo es cuando tendremos un cielo mayormente nublado, con un 40% de posibilidad de lluvia, mínima de 12 y máxima de 23. Les recuerdo que el próximo lunes vamos a tener cambio de fase lunar, así que no se lo puede perder a partir de las 11 de la mañana con 47 minutos. Por lo tanto, ya la noche de lunes apreciaremos una hermosísima luna llena. Les recuerdo también algo importante y es que Gasolinera Gaspro te ofrece la gasolina más barata de Ciudad Juárez para que ahorres siempre. Aprovecha y visita cualquiera de sus 25 sucursales, como en la calle Boulevard Zaragoza y vías del ferrocarril Colonia División del Norte. Recuerda, son los de La Vejita. Calidad, buen servicio y como ya lo dijimos, la gasolina más barata de Ciudad Juárez. Con Gaspro, ahorra al mejor precio. Gasolinera Gaspro, ahorra al mejor precio. Presentó.